La primera dama de televisión dijo a la prensa que ella ve el programa de televisión con sus hijas Malia de 13 años y Natasha de 10 y que quería participar como parte de su campaña para alentar a los estadounidenses a que respalden a las familias de los militares.